Música Vivo de tus besos robados Canto el mundo desde este cuarto Ya decidí ponerme a salvo Dicen muy bien de lo que hablo Solamente un perro sin amor En la carretera abandonado Solitario y despreciado Nadie quiere estar a su lado Y hay una verdad esperando Llegará desnuda caminando Y hay una verdad esperando Llegará desnuda caminando Llegará desnuda caminando Viste un traje de fuego va humeando Quemando todo a su paso 17 euros, crazy Yo sé por qué te has largado No fui yo suficiente humano Me perdí, solté tu mano Decidí volar y tan alto Decidí volar y tan alto Hoy estoy poniéndome a salvo 17 euros, crazy A vos y te hoy pasaremos ambos Hoy ya no es tan estrecho el paso Padre al corazón Hoy ya no es tan fuerte Hoy ya no es tan lindo Hoy ya no es tan importante Por lorsquanza